¿Qué tal amigos? Mate literalmente acaba de sacarse la chota Y es que nos acaba de mostrar la preview de la figura Ultimate Edition de Cody Rhodes Con su attire de WrestleMania 38 Sí, 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 escucharon bien, o sea, literalmente ya hicieron la figura Bueno, técnicamente no, o sea, mostraron el render de lo que va a ser la figura Y acá lo pueden estar viendo, sí señores Es el attire de WrestleMania 38 Al principio lo vi y dije, uh, está en bolas Cody Pero no, me olvidé que el attire era de color un poquito marrón clarito Antes de que se pongan felices y todo lo que quieran Tengo que recalcarles una sola cosa Y es que esta figura, sí, ya sé Ustedes mismos están diciendo, no lo digas por favor Pero lo voy a tener que decir Es una figura exclusiva ¡Hijo de puta! ¿Y de dónde es exclusiva? De la tienda Mattel Creation Sí señor, de la página de Mattel solamente se puede conseguir esta figura Pero eso no es todo, la figura sale 45 dolarucos Y si querían más anuncios feos La figura solamente la podés preordenar en 7 días Desde el 22 del 7 hasta el 29 del 7 Es decir, todo lo que queda de julio Creo que este video lo estoy subiendo el 22 La verdad que no lo sé Hay muchas cosas que tengo que subir Así que nada, estoy quemadísimo gente Pero sí, si tienen el dinero y tienen a alguien que se las traiga Y todo lo demás No duden y pídansela Porque bueno, nada, seguramente a ustedes les va a gustar esta figura Pero claro, como todavía ni siquiera empezó el video Vamos a ver la figura más de cerca Por lo que se puede ver en el render La verdad es que la figura viene recargadísima de accesorios Obviamente no es el producto final final Ni siquiera viene el accesorio más importante Y es la chaqueta de entrada de Wrestlemania Obviamente no está por una razón Y es que esto es el prototipo, prototipo, prototipo O sea, es el render Gente, ni siquiera mostraron la chaqueta Porque todavía no la hicieron Pero por si se preguntan cómo va a ser No, no va a ser como la versión de Edge Ultimate Edition Esta va a ser de tela Sí, en la descripción de Mattel lo dice perfectamente Dice soft goods Eso quiere decir que sí, es de tela Así que no se preocupen Volviendo con el tema de cuántos accesorios trae Tenemos que contar el traje de entrada Las tres cabezas intercambiables que están viendo ahora mismo Contando las que tiene puesta, obviamente Seis pares de manos intercambiables Contando las que tiene puesta Y el cinturón de Nightmare Además de todo esto La figura no es que te viene solamente en el empaque común de Ultimate Edition Sino que te viene en este empaque que van a estar viendo ahora mismo Que sí, no tiene una buena calidad Porque estoy sacando esto a la velocidad de la luz Pero así va a ser el empaque Y ahora sí, hablando de la figura La verdad es que está muy bien lograda Los pantalones me parecen espectaculares El diseño es calcado a WrestleMania O sea, literalmente vemos el águila en el medio, por ejemplo Y nada, dentro de todo está muy bien diseñado Lógicamente esto es un render Así que no se emocionen Capaz que en el producto final termine saliendo como el culo Pero bueno, también vemos que las rodilleras tienen el logo Así que sí, dentro de todo esta figura está siendo igual A como se vio en WrestleMania Por si se preguntan, el torso es grande, es chico La verdad que desde mi punto de vista lo veo dentro de todo bien Algo que no me está convenciendo Y de nuevo debe ser porque es el render igual Es que no tiene cuello O sea, ¿qué pasó con el cuello, Mattel? Media pila Supongo que es, como dije antes Por el tema de que es un render O sea, no le van a poner tanto empeño lógicamente Solo te está mostrando cómo va a venir dentro de todo Pero bueno, ya sabemos que sí va a venir con cuello Esperemos Y volviendo al torso La verdad que me parece que usaron el correcto O sea, no es ni grande ni chico Es perfecto Es más, me parece que es el del último Jeff Hardy Que acaban de revelar El de la serie Elite 14 Así que por ese lado, excelente Además de que, como digo, está muy bien actualizado Vemos que tiene hasta pelo en el pecho Fua, man El realismo acá está en otro nivel, eh También vemos el tatuaje de Dream En su pectoral derecho Y obviamente, como no podía faltar Su tan icónico ahora mismo Tatuaje del cuello Que tiene el logo de American Nightmare De nuevo, la verdad que la fibra se ve súper bien Estoy muy contento de que por fin Ya saquen un Cody Rhodes Así de rápido Me parece una locura Ya vimos que salió un básico En la serie Elite 99 Parece que va a salir un Cody Rhodes Elite Collection Todavía no lo mostraron Y ahora mismo tenemos el Ultimate Edition Pero exclusivo Creo que eso es lo único malo Que es exclusivo Y nos cagan los que vivimos en Latinoamérica Por ejemplo Viendo los heads can Si lo soy sincero Me gusta más el del medio Me encanta esa sonrisa traviesa Vamos a decir la verdad Es como traviesa así Soy el más poronga de todos, boludo El heads can serio no está mal No digo que no Pero me hace acordar mucho A las primeras figuras de Cody Y no me gusta para nada O sea, directamente No me gusta Yo soy sincero Y el que está gritando Dentro de todo Está bien logrado O sea, no lo voy a negar Se ve raro Ya saben que Mattel De vez en cuando Con las figuras que están gritando Se ven medio raras Pero en esta Zafa bastante De igual forma Yo me quedo con la del medio Es como la cara de Cody Rhodes ¿Entendés? Vos ve la figura O ves a Cody Rhodes Y vos lo ves con esta cara O sea, vos decís Sí, bochín Este es Cody Rhodes Y sí, gente Antes de que me olvide Sí, las botitas En la parte de los costados Tiene el logo de American Nightmare No se preocupen Están ahí, boludo Ahora, la pregunta Que todos están haciendo es ¿Cuál va a ser mejor? ¿El Cody Rhodes Ultimate Edition? ¿O directamente El AEW Supreme Collection? Tengamos en cuenta Que el AEW Supreme Collection Tiene el traje Literalmente idéntico Al de WrestleMania 38 Pero la diferencia Es que no es de tela Es directamente Plástico removible Como el de Edge Por si no me entienden Así que está bastante peleado La verdad A mí me encanta La figura de AEW Ya saben Las articulaciones En esas figuras Son una cosa de locos Pero los accesorios de tela A mí me encantan Y la verdad que Mattel En ese sentido Ganó muchísimo mi atención Pero por otro lado Lo que a mí me molesta De Mattel Es el torso Ese torso No se puede articular bien Es horrible No podés ponerlo en poses Más dinámicas Porque ese torso Para adelante No va casi nada En cambio el de AEW Si lo hace Y ya lo mostré En la review de Darby Allen Y Jon Moxley Que si quieren ver Vayan a verlo Lo vuelvo a repetir Por si no me escucharon Esta figura Solamente se va a poder Ordenar El 22 de Julio Hasta el 29 de Julio Tienen hasta esas fechas Para poder ordenarla Porque fuera de joda Es exclusivo Y listo Ya está Dice que se puede pedir Las que vos quieras Así que para los revendedores Felicidades Pueden comprarse 50 CODIs Que la gente lo va a comprar Sin duda alguna Por mi parte Obviamente como soy De Latinoamérica No me puedo comprar eso Además de que en Argentina Está todo como el orto Así que si quieren donar En Paypal Háganlo amigos Así me compro El Cody Rhodes Nada hablando en serio Me encantaría tener la figura No sé Voy a tratar de ahorrar De alguna forma u otra Pero la verdad que Con ese límite de tiempo Está complicado el asunto Creo que lo que más me gustó De esta figura De Ultimate Edition Es el empaque O sea literalmente Está espectacular Me encanta ahí Como se ven los ojos De Cody Pero la mitad de la cara Es el logo Todo esquelético Ah buenísimo boludo Buenísimo Matel La hiciste re piola boludo Si llegan a subir la imagen En mejor calidad Obviamente lo voy a terminar subiendo Pero por ahora Lo que están viendo Es lo que se reveló Hoy mismo Y ese es todo el video Lo quise sacar rápido Por dos razones Número uno Porque quiero que la gente Que pueda comprar esta figura Lo haga Y número dos Porque la verdad Estoy muy emocionado Tengo muchas ganas De tenerla también Y quería compartirlo con ustedes Esta noticia súper rápido Así que sin más que decir Decime en los comentarios Que te pareció la figura ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Te molesta que sea exclusiva? Y que solo tengas 7 días Para comprarla Decilo acá abajo En los comentarios Que yo después te respondo Sin problema Y sin más que decir Espero que te haya gustado muchísimo El video realmente Espero que te haya gustado Porque fuera de joda Me maté Editando esto Lo más rápido posible Si te gustó el video Ya sabes Dale me gusta Comenta también Que te pareció la figura ¿Te gusta? ¿No te gusta? Decímelo en los comentarios Y obviamente Suscríbete Para ver más videos De este tipo Muchas gracias A los miembros del canal Que son Christopher Agus Loren Y Elías Si querés ser miembro Puedes serlo ahora mismo Por solo 15 pesos argentinos Realmente te lo voy a agradecer muchísimo Además de que también Puedes donar Mediante el botón de super thanks Seguime en Instagram No seas boludo Siempre aviso cuando subo videos Además que vendo algunas figuras Y soy de Argentina Y sin más que decir Nos vemos Adquisiciones o cacería Hasta la próxima Ay chabón Después de Comic Con Yo creo que no voy a subir videos Como por dos semanas seguidas Porque afuera de joda Estoy cansadísimo boludo Cansadísimo Tengo que subir todavía Como 7 videos Pero bueno Por lo menos A la gente le gusta Así que Eso está piola ¡Hijo de puta!